Es un placer para nosotros tenerlos aquí en nuestro canal de YouTube, Vive y Siente Cocorna. En esta ocasión vamos a conocer un poco sobre el significado de la bandera de nuestro municipio. Ella fue ideada por don Aníbal Quintero en el año 1975 y su significado es el siguiente. En la parte superior aparece la bandera de Antioquia, blanco y verde, se haría un homenaje no solo a Antioquia sino también a sus gentes activas y emprendedoras. El color blanco siempre ha sido símbolo de paz igual que de pureza, no solo del alma sino también de costumbres características muy propias del campesino cocornese. Ya el color verde significa esperanza y también las diferentes riquezas naturales de todo tipo que hay a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ya el color rojo expresa la sangre que ha sido derramada por nuestros campesinos, por diversas circunstancias. También encarna un homenaje a nuestros hebreos nacionales que han luchado, luchan y lucharán por nuestra libertad. Sus fajas son de forma horizontal y tienen un mismo ancho, símbolo de unidad e igualdad de ideas y de derechos. El color verde al estar ubicado en el centro nos indica que sin paz y pureza blanco y vigor y pujanza rojo no podrá haber riquezas agrícolas y progreso en todo sentido, que simboliza el verde. Esto es decir lo que es el significado de nuestra bandera. Ya si desean conocer más información del municipio de Cocorná, los invitamos a que visiten nuestro blog, donde nos encuentran como www.viveycientecocorná.blogspot.com En este lugar van a encontrar información mucho más detallada, junto con diferentes productos que les pueden interesar. No siento más, hasta una próxima oportunidad. ¡Éxitos! Viviciente Cocorná facilita la información de nuestro municipio a través de las redes sociales e internet. ¡Gracias por ver el video!